¡Suscríbete al canal! No identifico lo que significa esto Esto significa que es... En la... Derecha ¿No? O sea, un campanario Vamos a ver el mapa otra vez Ah, vale, el campanario está aquí ¿No nos dice dónde empezamos? Vale, empezamos aquí, ¿no? Sí, empezamos aquí Y tenemos que ir allí Que hemos... Vale Vale, pues, todo recto En principio todo recto Todo recto El campanario es... El campanario es eso Vale, perdón Se ha girado justo ahí, ¿eh? Vale, el campanario es Esto de aquí, ¿no? Vamos a intentar robar la reliquia, tío Porque vi que en la zona esta de... Oh, mira Otro tonto Vi que en la zona de esta había una... Un expositor y decía Todas tus reliquias Y Stix se queda mirándolo así como un... Como un puto amo Y estaba vacío Muy bien Uy, cuidado A ver, ven Ah, vale, había una daga, ¿eh? Este tenía una daga Perfecto Perfecto Tenemos una daguita Siempre viene bien A ver Perdón Eso ha sido mi error Pues si estaba en Shift Tendría que haberme... Tendría que haberme... Agarrado, ¿eh? Estaba en Shift No sé qué decirte Mi objetivo va a ser robar la maldita reliquia Si lo hago yo, yo soy feliz Yo quiero robar... A lo mejor, es que... No sé Si realmente... A ver, el mapa te dice pocas cosas Pero más o menos Si la buscas bien Y matas a todos los que hay ahí No debería ser muy difícil encontrar Más será un objeto reconocible Hay más árboles Es que no sé lo que están diciendo Vale, ojo Vale, ahora Lo mismo de antes, ¿eh? O sea, no ha cambiado nada Ahora por el tonto que estará dormido Pronto te has dormido, ¿eh? Ah, mira O sea, vamos a subir por ahí ¡Madre mía! Lo estamos... Como Minecraft Lo estamos sufocando en un muro ¡Uh! Vale, vale, vale Hay gente ahí Espérate Me quiero esconder Qué suerte que me he escondido, ¿eh? Vale Hay que buscar el momento óptimo Para que no me vean ninguno de los dos Quiero hacerlo sin que me vean Mola más Espérate que el tonto ese se gire Mejor llamarles tontos Pobrecitos Son guardias No tienen la culpa De sus déficits de atención Me va a ver, ¿verdad? Me va a oír al menos No, no, no me oye Pero... Uf No voy a llegar Se va Se gira Vale Ah, vale Pero se gira hacia allá Muy bien Bueno, pues nada No pasa nada ¿Este tenía algo? ¿Algún objeto? Me olvidé comprobar si tiene objetos No, no tienen objetos Vale Como sé que me voy a caer Por aquí Guardamos una Por si acaso Oh Perfecto Vale, hay que tener Está el tonto ese ahí No tengo tanto alcance De la daga Uh, vale Está cerrada Vale, hay que ir al arcón de cosas ¿Dónde estaba la... Al campanario Allí Vale, hay que ir para allá No, por aquí hay Espera, espera, espera Vale, primero a este Uh, no, 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 no Vale, no nos ha visto ¡Oh! ¡Magnífico! Y ahí hay cosas ¡Oh! ¡Cuánta cosa! Pero hay bastantes guardias Y ese salto no se hace normal Una moneda, ¿no? Sí, una moneda Hay mucha gente aquí, ¿eh? Este no va a pasar lo suficientemente cerca Para matarlo ¡Sí! ¡Sí que ha pasado! Pero se le oye, se le oye, se le oye Y este... ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Hay alguien! ¡Para! ¡Noni! No sé qué significa eso, tío Se ha quedado bugueado Estaba como cayendo Y este ha quedado ahí Y el otro ahí ¡Mola, mola, 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 mola! Han muerto ahí todos los tres bien juntitos Como amigos, ¿eh, hombre? ¿Qué pasa? ¡Buah! Estoy yendo por el peor sitio posible ¡Seguro, eh! ¡Hombre! Me he puesto delante No me ha visto A ver si vienes por aquí Me ahorras un poco Tengo que acercarme No quiero No quiero, no quiero Me van a ver Aquí hay gente, aquí hay gente, seguro ¿No? ¿Nadie? ¡Ah! ¡Hay un tonto ahí! ¡Hay un tonto! No, 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 me ha visto Se supone que me han visto todos, ¿no? Vale, sí ¿Y si me subo? Sí, como hay un poquito Un poquito de lag En estas escenas A ver, podemos matar a toda esta gente Vale, creo que podemos matar a toda esta gente Y bebernos una poción de vida Y aún hay gente que no se ha enterado de lo que ha pasado ¡Perfecto! ¡Uy! Esta a lo mejor sí que ha visto los cadáveres ¡Veate! Ah, quería hacerlo sigiloso Uy, porque va a venir ese Ah, vale, hay mucha gente ahí Ahora sí que voy a morir, voy a morir ¿No? No hay tanta gente Vale, pues ya está, todos muertos Perfecto, ¿ahora qué? El, el, la... Ah, el campanario A ver Vamos a... No sé dónde está el campanario Me he perdido Hay tatuas aquí, pero no son estas, ¿no? No, a lo mejor sí Yo por mis nadices que este episodio consigo la reliquia, ¿eh? Hombre, no Y el cadáver del tío aquel que tenía que... Vale, tiene que ser ahí Tiene que ser ahí, encima del... La estatua es esa ¿Hay alguien aquí? Bueno, aquí no hay nadie La estatua es esta Sí, o esa o esa Vale, vale, por ahí Hay que ir Vale, pues aunque es en dirección contraria voy a ir Porque... Quiero conseguir al menos esa reliquia Oh, vale, vale, vale En principio deberíamos poder matarle Perfecto No cuenta como silencioso Pero bueno, está bien Realmente la arena, ¿qué hace? ¿Bajar el capote de arriba o apagar el fuego? Uh Hay una palanca ahí, ¿eh? Ya estás muerto Ya sabes eso Joder, que te peguen con una ballesta Tienes que estará duro, ¿eh? Hemos abierto las puertas Vale, aún así ¿Cómo se suba ahí arriba? ¿Cómo subo? Uh, espera ¿Aquí? No, eso ahí no te puedes agarrar ¿Entonces? Ah, vale, aquí Esto, aquí Aquí sí que te puedes agarrar Vale, entonces debería Entonces Debo suponer que el La reliquia está aquí Ahí no te agarras Aquí no te deja por algún motivo ¿Aquí? Oh, no No estaba en modo sigilo Qué asco A ver, esta no es la estatua Pero sí esta, ¿no? No, ¿cómo eran las estatuas? Reliquia Campanario Jope No entiendo nada, ¿eh? No entiendo qué representa Uh, espérate Que hay otro tonto ahí Justo en la luz Me voy a esconder Ostras ¡No! Esta banada de vida Uno menos ¿Dónde está la reliquia, tío? Esa que eso de ahí El campanario Es que antes creía que era una zona Y luego no, ¿eh? Esa que... Uh, hola Hola ¿Nada? ¿Te ha llamado un poco la atención y nada más? Este Este está en guardia Si tienen la espada afuera Están en guardia Están así nerviosetes, ¿no? Que se dice Por allí está ya guay subir Pero subir por ahí Va a ser complicado No, por ahí Todo caso A este fuera Me escondí Me escondí No pierdas la cantidad No hay manera de que Nosotros no podemos dejar un cuerpo Aquí estamos caminando ¿Me escondí? Me escondí Bien, ¿eh? Ahí os habéis quedado Todos flipando Me escondí Me escondí Genial No existo Vale, a lo mejor Sí que me han pillado Voy a morir, ¿eh? Oh, me salvo Me quedan pociones, perfecto Me salve Vale, a ver dónde estamos Esto se podrá quitar, ¿verdad? ¿Me suena? No, no puede quitarse Tenía pinta Hay un tonto ahí que ha visto los cadáveres ahora Y este de aquí Va a liarnos la... Este, a unas malas peleamos, pero... No sé, debería poder matarle Si me ve, está... Está mal hecho Si estás ahí en esa cornisa Si no puedes estar a su misma altura No le puedes matar Es un poco injusto Deberías poder hacerlo ¿Cómo me ha llamado? ¿Pie verde? ¿Me ha llamado pie verde? ¿Este tenía algo en los bolsillos? Ah, no Pie verde, ¿sabes? Por ejemplo A ver Aquí 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 Yo podría ir directamente al almacén, ¿eh? Pero no quiero Quiero coger la reliquia Y eso que no tengo ni idea Ostras Jope, qué tonto soy O sea, ni idea de dónde puede estar Me he quedado sin ámbar Me he quedado sin pociones Pero yo la reliquia la agarro ¡Hombre, que sí la agarro! Vale, estaba aquí El hombre este O sea, no puedo subir, ¿eh? Ahora ¡Ay! Había una habilidad Que si estás ahí Lo matas Desde aquí Desde abajo ¿Sabes? Eso es muy típico también Con el Sadu of Mordor Eso no debería ser una habilidad bloqueable No se podía Se debería poder hacer Simplemente Vamos por aquí Ya no sé dónde estoy, ¿eh? Por cierto Ahora miro Zeya Y ahí está el campanario En la otra punta Es que aquello no es Yo diría que es esto, ¿no? Vale, vale Yo diría que es esto Esto una Una de las torres ¿No? ¡Oh! Vale, vale ¿Dónde está la reliquia? Le pegas un cabezazo Y suena la alarma ¿Dónde está la reliquia? ¿Campanario? Tío, esto no dice nada, ¿eh? O sea, campan... A ver Desde la campana ¡Oh! Espérate Debo entender Que mirando Mirando desde el campanario Desde donde estoy Mirando desde el campanario En esta zona En esta zona De aquí enfrente Justo lo que hay enfrente Que hay una estatua de espaldas Que hay una estatua de espaldas En la de la... O sea Justo encima del mecanismo Está La... 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 La reliquia Y ya está Eso es ¿Y cómo bajo yo aquí? Vamos a bajar por donde hemos venido Pero... O sea ¡Ay, ahí! Vale, ya la veo Ostras, he estado ahí He estado en esa zona He estado justo enfrente He estado en la otra Vale, o sea Mirando desde el campanario Por aquí podré entrar Vale, esto no es una... No es una puerta Viable, al menos Vale, vamos por aquí abajo Ostras, he estado ahí, ¿eh? Me ha hecho daño Creo Espera Vamos a ir poco a poco Que nos matamos Ostras, vale Entonces hay que ir ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale, vale La voy a coger La voy a coger Yo lo sé La voy a coger Lo tengo claro De hecho Esto nos deja ahí, ¿eh? No, es ahí Es ahí, pero Ok, no Aquí no O sea Aquí No Es Vale, vale, vale Vale, ya sé Ya sé dónde es Leche Ya sé dónde es Un mecanismo A seis metros Cinco metros What? Un mecanismo A un metro ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hemos hecho? ¡Oh! ¡La reliquia! ¡Sí! ¡Era aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Oh, sí! De hecho En cuanto la he visto Me ha avisado Del mecanismo ¡Sí! Sí, sí, sí Sí, sí Vale, si Si caemos encima de alguien No cuenta como daño por caída Me acuerdo de eso O sea, podemos intentar caer encima de... ¡Oh! ¡Venga, es mi sombra! Puedo intentar caer encima El tonto este Pero Solo hay una opción Si nos caemos Y no lo matamos Espera, espera Es que no quiero Ya he conseguido la La mierda esa No quiero volver a Ahí, espera, espera Así, así, así ¿No lo he matado? Me ha visto Me ha visto antes de... De matarle Bueno, voy a morir Vale, bueno Vale, pues no podemos bajar de ese modo Pero bueno Da igual Porque lo hemos hecho Hemos conseguido la maldita reliquia ¡Sí! ¡Por fin! ¡Hemos conseguido la reliquia! ¡Sí! No creo que me... Moleste en... En buscarla en el resto de episodios Vale, vale Es aquí Vale, hay que bajar Pues vamos a bajar Por... Por la... ¿Esta podré? Sí Puedes moverte por todo el escenario Todo es algo real Y físico Vale, muy bien Vamos allá ¡Qué feliz me siento! ¿Eh? ¿Habéis la encontrado? Mecanismo Yo... Se pensaba que era otra cosa Si pudiéramos ver el tren Espérate que hay tontos todavía Hay un tonto aquí Vale, por ahí no hace falta que vayamos Entiendo Puedo ir directamente Quiero ir al arcón de cosas Pero es que está muy custodiado, tío Hay un montón de gente Y una puerta enorme Por cierto No sé si alguien se ha fijado A lo mejor por ahí Es que esta puerta está cerrada, tío Lo primero es que a ese tío no le podemos matar Porque le cubre ¡Oh! Por ahí arriba Vale, vale, vale Entendido Tú no me estás viendo Vale, podemos matar a los... A los dos que hay ahí No, no son un problema muy grave ¡Uf! Que me ve ¡Oh! Puedo meterme abajo a la vía Vale Vale A ver Por aquí Este de aquí va a morir Pero no lo vamos a matar de lado Porque me va a ver Bueno, no Claro no Vamos a intentarlo ahora Es muy, muy, muy arriesgado Muerto Muere Vale Ya está Uf Me ha oído O me ha visto O lo que sea Pero me he escapullido Fuera Vale El arcón está para allá Aquí va a haber gente ¡Casi! 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 No es un... Vale, este es un guardia normal O sea, este no era un guardia Este, en cuanto pase, lo matamos ¡Oh, mira, una moneda! No, 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 no ¡Ese ha sido hermoso! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Oye, las botellas de ácido aquellas que derretían los cadáveres Las vi una vez y ya no las he vuelto a tocar No he vuelto a ver una en mi vida Ocho monedas solo Bueno Las monedas sirven para las habilidades Y como el coleccionable me da igual A ver, con esta para allá Ay, si pudiera deshacer la... La roya, el rollo este No estaba viendo, ¿verdad? Perdón, eso ha sido error... Oh, no debería haberme caído Ahora ya da igual ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no debería haber... ¡Ay, qué error! ¡Ay! Había alguien buscándome, ¿eh? Por ahí No sé quién O sea, pero es que un flechazo y me mata O sea, es un clon Podemos pegarle un clonazo A ver qué hace A ver, clon A de las tuyas Eso da igual Es que me va a ver y me va a pegar un flechazo Ese Me va a ver Y me va a pegar un flechazo Y aquí es que... Estos son muchos, ¿eh? Mejor puedo pasar sin que me vean por la escalera Y por la escalera está el tío este, ¿verdad? Sí Aquí está el tío este Taba o temprano había que ir por ahí Ya está, hombre Me cago en tal Me trata de temprano habrá que matar a esos No podemos guardar aquí Oh, intentar ir ahora Intentar ir ahora Ahora corriendo ¿Dónde sea que haya que ir? Al arcón Vale, no hay nadie aquí ¡Uuuh! Está lleno de gente, chaval Es verdad Esto estaba lleno de gente No me puedo agarrar aquí Sí, sí que me puedo agarrar Aquí colgado ¡Buah! ¡Esto está lleno de gente! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hombre! Mira, perdona que te... A ver A ver A ver, chicos Chicos, ¿cómo hacemos esto? Para que sea viable para los dos Uno de los dos tiene que irse a la mierda Uno de los dos tiene que... Es que si me veo... Es que un flechazo y caput, ¿eh? Podría pasar sin que... Es que van juntos Un flechazo y caput Tendría que pasar sin que me... Vieran siquiera O ahora que se han separado un poquito Vale, vale Vamos a guardar Justo aquí Vamos a intentar matar a este ¡Buah! ¡Me va! ¡Fuera! 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 Eso no se hace Voy a esperar a que pasen los dos Y a subir por la pared Que sea algo que Dios quiera ¡Puah! Es que... ¿Me ven? ¿O no me ven? No deberían verme, ¿eh? Vale Me han visto por... Porque he girado hacia ese lado Bueno, pero como conozco el patrón Que es ir hacia allá Y volver a donde me he colgado Podría irme Hacia el lugar más cercano Donde estaba antes Osta, llevo ya media hora Vale, como no podemos matarles Podría irme aquí Sí, me voy a ir aquí Me vengo aquí Y ahora, como van a ir para allá Es que hay dos El problema es ese Y no me queda nada Ni ámbar, ni... Bueno, me queda ámbar Pero nada más Vale, hay que ir ahora Es ahora o nunca ¡Ostras, tú! ¿Esto para qué sirve? ¿Para bajar aquí? ¿Qué tanto Dios? Ni siquiera me he agarrado ¡Ostras, tú! Esto va a ser muy complicado ¡Pero si está lleno de gente! Hay un montón de gente Tío El problema es acceder De una forma segura No puedo ni acceder Una vez accedido Digo yo que Trepitos y flautas Podré matar a alguien Pero no puedo ni acceder Esa es la puerta grande Por la que no he podido ir Voy a intentar matarle No, ¿verdad? Me verá El otro O lo ve o lo oye Una de dos ¡No! Ni lo ve ni lo oye Perfecto Ojo, tío Pensaba que lo vería O lo oiría ¡Qué ridículo! Ha pasado un frente, ¿eh? Ha pasado un frente suya Os voy a tirar un cadáver, chavales Este va para vosotros Este es un regalo, ¿eh? ¡Ale! Gozadlo Lo han visto Ahora, podemos ir por aquí Lo ha visto ahí Vale A ver ¿Tiene tantas lagunas esto? No puedo pegar ¿No me salía la opción De un bolazo de arena ahí? Sí, pero me caía A ver Ahí Uno, dos, tres Y el del escritorio ¡Oh! Vale, 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 vale Poco a poco, poco a poco, poco a poco Hay dos Siempre van de dos en dos Sin contar al dormido Yo creo que la gracia será que este sí que lo haga sin que te pillen nada más Nada Porque este lo va a oír, tío Lo va a oír Sí o sí ¿No? Lo ha oído ese, aquel de allí Porque le ha visto un cuerpo, no sé La gente ve cosas raras ya, ¿eh? Pero me da igual Bueno, mientras no me... Aunque me busquen Ven, han visto el cuerpo Bueno, uno menos Y ahora guardamos Madre mía, lo que me ha costado Lo pienso que hay que ver la estatua ¿Cuánto me ha costado? Tendría que haber un guardado rápido o algo, ¿eh? ¿Cuánto me ha costado encontrar la maldita reliquia, eh? A ver, 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 a ver Tenemos ¿Está durmiendo? ¿O es que hay otro? A ver Si el asesinato cuenta como silencioso Este de aquí no se va a enterar Porque no hay nadie más Vale, hay uno durmiendo ahí En serio, hay uno durmiendo ahí Míralo Vale, hay que matar al guardia este Después al dormido Y después al otro ¡Ostras, al Valles! Más gente, tío Buah, chaval No sé si podemos pasar Un clon Voy a colarles un clon ahí Que mareo un poco ¿Lo ha despertado? ¿Ha despertado al... Al dormido? No, vale, ¿no? ¡Ostras, ahora va a venir pa' aquí Si me pilla a mí al verdadero La podemos liar mucho ¿Tras de la caja? ¿Qué me cuentas? ¿Qué cuentas, chaval? ¿Estamos locos? ¿Qué narices ha pasado, tronco? ¿Lo han visto? ¿Por qué sí? ¡Uy, uy, 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 uy Si no, luego ya es para Para revisaros la vista Vale, vale, bueno Vale, lo han visto todos, ya está Y si este no se despierta Lo matamos a él Después matamos al tonto despierto A ese ahí picando a la suya En serio se ha tenido que girar justo ahora De verdad, se ha girado justo ahora Vale Se ha girado justo ahora, tío, en serio Y ha visto a aquel de allí, no a este Bueno, ya está, son idiotas En el nivel normal esta gente es idiota Pero bueno, mejor para mí Moneta Y un poco de ambar Me vendría también vida Vale Vamos a guardar Que lo he hecho muy bien Hasta ahora Ahora ya es recta final Hay que llegar hasta las Mierdas esas Una vez llegado Yo creo que una vez llegado Terminará, ¿no? El episodio Vale, este es el cadáver Que he tirado ¿Podemos venir por aquí abajo? Oh, bien, bien, bien Oh, este tiene ácido del de Lo has visto ahora, chaval Lleva allí un buen rato, ¿eh? Este tiene ácido de Derrite cadáveres Vale, vale Ven por aquí Ven por aquí No Eso es ácido de derrite cadáveres Ahí, 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 ahí Ahí está bien Ahí está bien Ahí me vale Ahí me vale No le puedo quitar el Sí que ves Tenía ácido Uy, 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 uy Qué gente allí ¿No habían muerto estos? Los vamos a matar todos, tío Es que Si no los mato a todos Me la van a liar Mira, poción De vida Sí Vale, mato a aquel Cojo la vida Y ya en principio Recta final Guardamos y Podemos matarle A este sí Podemos hacer un cubierto Muy bien Vale, aquel de allí No importará Oh, cuchillito Oh, un cuchillito Sí Perfecto Vamos a pegarle un cuchillazo Sí A alguien Vale, guardamos Y ya está Vamos para allá Vamos para allá ¿Y vamos el 11% del juego? Ay, Dios Madre mía Cuánta gente El cuchillito va para el arquero Están alerta Todos, eh Madre mía Están súper alerta Esto era lo que quería Están todos súper alerta Chaval A ver, tengo vida Para matarlos Si mato a uno Con el cuchillito Tengo vida Para matarlos A todos De hecho Mataría al arquero No sé si me puedo ahorrar uno Que se supone Que mira Cuando mira hacia allá Porque si no me ve ahí Vale Ha visto algo Pero no es suficiente como para venir Oh, hay un agujero ahí Vale, vale Aquí no hay problema Hay un agujero aquí Oh Oh, vale Era por aquí Están vigilados, ¿verdad? Bueno, solo hay un tío Bueno, ahí hay otro Si podemos ir sin matar a nadie más No queremos más Madres desconsoladas Imposible sin matar a nadie, eh Uh, hola Tus pasos dejan de sonar Cuando estás bajo una mesa Uh, nada, nada Tú no has visto a nadie, chaval Vale, el cuchillazo va a ser para ti Tú tienes un cuchillazo Uh, este bebé Uh, este bebé Va, tío, no hay A ver si podemos entrar sin Sin necesidad de Oh, perfecto Ya está Solo había que entrar Sin que te vieran, claro Oh, dios Sí 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 11% de juego O sea ¿Qué? Eh, si hago cuatro episodios por este Llevo 11% Un cálculo Me salen veinte Pico episodios De esto Que juego más largo Largo pero por dificultad Ah, vale Es donde Lo voy a encontrar Este lo que quería El, el, nuestro amigo Quería las Las Ostros No me digan más No puedo matarle Llevo armadura completa No puedo matarle Perfecto No puedo matarlo Muy bien Muy bien Escondite Uh, vale Aquí, vaya Bueno, yo quiero ir a escondite Bueno, pues nada Un saludo a todos Y hasta el siguiente episodio Va a ser una serie muy larga Lo presiento Hasta la próxima